Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Ay Dios mío Estamos de regreso en El Mañanero Mira que cosa tan bien Ay, lo despertaste, Lari Lari, te he dicho que hable bajito Despertaste a niño Ay, cuidado, no te estires mucho Perdón, pobrecito Voy por un abrigo a ese niño que tiene frío Sí, él no tiene de nada Él no me arropa Nosotros no tenemos de nada Y vinimos aquí Pero él no ha dicho nada Te están preguntando si yo te arropo o no te arropo Eso no son vainas tú venir a hablar aquí No, pero déjelo No le dé Cuando tú paras uno, entonces tú lo corres Perdóname, este es lo parillo por cesárea ¿Tú sabes dónde yo le encontré a este? ¿En un zafacón fue? Ay, no Ay, no digas Sí, le he dado el tamaño A mí me botaron de mi cabrón ¿Por qué te botaron? Porque yo lloraba mucho y molestaba mucho Y por hecho me botaron y él me recogió Y él mi papi y mi mami Y yo le digo, pa' mí ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Ahora dije que era Me tiene pena No, no, no Te aconsejo que no Ahora dije que era que tú llegabas Dije que de madruga borracho No No, porque papi, papi Lo que me da es de hito Que yo lo metí en la cerveza ¡Ah, qué susto! ¿Cómo va a ser eso? ¡Qué susto! Te va a pasar Yo me asusté también Cuando tú eres papá Me asusté Ay, ay, ay No están llamando Sí, soy yo, Paquito Sí, qué lindo Gracias, señor Ay, qué lindo Sí Y me pone una tablet también ahí Ah, sí, sí, sí Ay, está pidiendo A mí me pide Te quiero mucho, pa' Él me está haciendo un regalo, amigo Bueno, me hago un celular Y una tablet ¡Ah, qué lindo! ¡Claro! ¿Oye? Ah, pero te acabo bien ¿Cómo que él hablaba? Eso es una agencia Una agencia ¿Cómo? Sí ¿Qué pasó, mi amor? Lo de Maridalia ¿Qué pasó? Maridalia Hernández Que dijo Que la perversa No tiene futuro Como solista ¿Qué? Que ella no canta nada Y la perversa le dijo Que lamentablemente Ella es más famosa Que Maridalia Y solamente con el tema De la popola ¡Oh! ¡Pato, siabro! ¡Pero, diablo! ¡Tú eres loco, eh! ¿Tú te estás volviendo loco, eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Entro tarde, mi vero! ¡Entro tarde! ¡Llegó a la vaina! ¿Cuándo eres el año? ¿Cuándo eres el año? ¡Seincho millonario! ¡Ya! 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 ¡Ya, tía, 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 Ivonne! Dios te bendiga, mi amor ¡Catia, Ivonne! ¡Y a mí porque tú me vuelas! ¡Contigo que queremos! ¡Ivonne! ¡Pachito! ¡Y a mi tía Isaura que me va a dar una bola en la gispeta! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Se la dejaron adentro La playa La playa La playa Tú chupiste lo del challenge del Dianita ¿Challenge? ¿El challenge Dianita? Dianita, que está muy popular Sí Tú el mundo lo has hecho Y hasta el animal ¿Oí? ¡Ah! ¡No lo has hecho! Ya se quedó abajo ¿Pero y con qué cintura? No, pero tú puedes Oye, Isaura, dios, al animal No, pero tú puedes ¡Halo, pa' tus seguidores! ¡Sí! Yo tuve que llame una grúa por poco para levantarla Yo te sigo ¡Halo conmigo, oí, yo te levanto! ¡Ah, eso es lo que tú quieres! Como lo han hecho muchísimas Y la materialista lo hició también, Pablo Sí, lo hizo Sí Ella lo hició, entonces Salió de Omar y la mala Protestando Que dónde está el pudor De las mujeres femeninas Sin embargo, estas mujeres Que son Influentes Que ya deberían de promover Lo que es La pulcritud de la mujer Sí Y la materialista le contestó ¿Qué le dijo? Le dijo Mire, doña Diomar ¡Eh! No, 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 espérate ¿Cómo que Diomar Y su nombre? Déjalo hablar Sí No, pero si llega el otro Ah No, no Que ella no se tiene que meter en eso Porque si ellas son juventud Y ella es una doña Ella tiene que Mirar sus parámetros De ahí para atrás Y entonces Otra vez le contestó Ay para atrás lo que pasa es que yo soy una mujer que se respeta no como tú que ha hecho mucho que cada quien saca la cedula por donde puede que se va a ir de capicúa radio y tú dices mira en la goma hay un hoyo y una vez pone fulano de tal dice que comería está cayendo en un que se va para el programa cuando faltó y que va a bajar la gasolina y los productos de primera necesidad gracias a dios yo gaste 13 mil ayer en tres fundas a mí y su novia se van a dejar y me dejaron gran baño y por eso no la gasolina digo yo no pero no pero maría y y billet sami se van a dejar ya eso es tener porque tú crees que crees y disay está contando a ver roca porque no lo que pasa es que crees y disay tiene tiene un altar y prende velas y se monta no y mira ana y está también está montado entonces con esa mamá solta fue porque le hizo brujería a ella le gusta su moreno hay mujeres que para llantar se busca un moreno hay como para llantar si de que fue moreno mentira que no, los morenos tienen fama tú supiste lo que dijo llubert que una entrevista llubert y Peralta que todas las extremas son amigas fue aquí que ya lo dijo fue aquí que ya lo dijo y también dijo que ella tiene el número de todas las extremas y cuando miran el número ella no tenía el de Sandra y Sandra dijo así es que son todas son una cínica ya que yo me incomodo ella no dejó eso eso no me lo que ella dijo ay no pale pinilla ay no pale pinilla ay no le hagas eso a chichis no pero esta niña ha perdido a su familia yo te voy a decir a ti plus valía tenía una pafera de nueve meses ay Dios tú supiste lo de Jochi Jochi santo que le pasó algo insólito supuestamente se dio con una mesita de noche de día y eso fue la mesita y no dijeron que fue un golpe que le dieron si no se dio no no al contrario ella la cuidó ella lo cuida que la trabajadora de él es la que lo excita de noche ella me dice ella me excita de noche lo encontró la mujer le dio un trompón en los ojos mire ese padre no está teniendo ese niño le está dando el vivero a destiempo mi amor porque me hizo mesita de noche que papi mesita de noche mesita de noche mesita de noche no lo digas rápido te mando saludos simanca es mío santo domingo este que pase por allá recogí una basurita mira pero el único que tú lo miras ese niño no se le tiene pena no 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 cariño 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 no le no le cojan pena es lo que yo le puedo decir porque se van a asustar saltó otro ñame otro ñame saltó de lo que tiene el pachay animal ay no ay no ay no tiene que tener una educación porque es que son que son que todos amarrados que ellos amarran porque hubo una que dijo y que este que opina usted sobre el retiro de Dari Yankee salte el pachay por allá quien la mandó a usted a opinar de Dari Yankee y después y hacer tú con un video y que ay no se ofende a todas nosotras ay Dios mío y la lágrima la mandaron por vueltra que nunca llegara que haya como Willy Smith no es que no todo el mundo vota ah Willy Smith que no no todo el mundo yo ahora con dolor cuando votan a uno es verdad y como tú sabes ese futuro niño no porque ustedes nunca se han machucado ay Jesús este programa está como los chiquitos timbán como el mañanero como los chiquitos timbán forma un orqueta pone un grupo alante le pone a cantar cada uno una canción y otro otro el que está se lo lleve ¿cómo te explico? ay está está informando se llaman al altar de la mañana hay que hacer el casting amigo se está porque está perdido de los 100 millones ¿de cuáles se vieron? ¿cuáles se vieron? en una navidad que le pasan un cheque a Mozart de 2 millones y Mozart lo agarró con un reloj que costaba 15 millones el biberón el biberón está llegando el biberón quiero que el pueblo se informe pero no así claro chico ¿de qué este niño descubre todas esas cosas? decían digo este cuáles de un millón no no papi no no qué problema este niño ay alo sigue este niño con celular ¿cómo vas? pero tú dijiste que eso estaba listo ¿el qué? tú estás bien mabón no te quiero a ti padre el diablo venga acá te doy ¿por qué tú no me quieres? porque me están llamando de la compañía que tú compraste la tablet y el celular que ninguna de las 10 tarjetas que tú mandaste tapó maldito chico pobre niño Dios mío no